¿Hay secretos del Zen? ¿Hay algún secreto reservado o se conoce todo? Cada día es un nuevo secreto. Hasta la muerte, cada día encontramos un nuevo secreto del Zen. Y hay muchas fantasías sobre lo que experimentan los monjes cuando meditan. ¿Se sienten que están volando? ¿Son fantasías simplemente? ¿O hay sensaciones diferentes de un monje cuando medita? Se puede pasar porque si meditan demasiado tiempo, como 12 horas por día, sin comer, mucho, mucho, no es normal. Es como, también la meditación puede estar un poco loca. Puede ser un vicio. No es un vicio, pero como beber un litro de whisky. Y a veces le hacen, hacemos a veces mucho, mucho de Zen. Y a veces tomamos mucho whisky, comemos mucha carne, hacemos un asado. Bueno, pero cada día, cada día, asado, whisky. Bueno, y la meditación, igualmente hay que integrarle a la vida de cada día. Pero si hacemos mucho, se pueden pasar cosas muy espectaculares y muy fuertes. ¿Por ejemplo? No sé. Como, comprender todo. Ah, yo entiendo todo. Ah, yo soy iluminado. Bueno, cálmate, cálmate. Esteban, ¿qué relación hay con las artes marciales? En el budismo Zen, hay... Digamos que en China y en Japán, muchos samurái, muchos guerreros, van a visitar los maestros Zen para solucionar el problema. No, porque antiguamente, pelearse estaba a la muerte, pues es un problema para ellos, deber aceptar la muerte, y cómo morir, y qué comportamiento tener antes de una pelea, y durante una pelea, y todo. Y muchos, muchos guerreros encontraron maestros y estudian con maestros, y a veces se vuelven monjes también. O sea que la filosofía Zen no condena la violencia, no critica la violencia. Sí, el Buda... No, no tanto. El Buda critica, dice, no, no hay que pelearse, no hay que matar, no hay que... cosas así. Pero en China, muchos monjes hacen artes marciales, en Japán también. Pero si un monje o alguien que practica el Zen mata a otro, ¿está mal visto? Antiguamente, el maestro Zen tenía la posibilidad de matar a sus discípulos sin irse en la cárcel. Cuando acepta de estar discípulo de un maestro, se puede matarte, y la gente dice, no, muy duro este maestro, pero nada más. ¿Y usted qué cree de eso? Ah, yo no quiero matar a mis discípulos. No, seguro. Pero, digamos, ¿usted no condena la violencia, como ocurre en otras religiones? No sé. Yo también soy muy violento. En coche, por ejemplo. Ah, sí. Sí. Sí, tenemos todo. ¿Insulta a la gente por París? Sí. Sí, muy así. ¿Y no es algo mal visto? ¿No lo consideran una debilidad? Sí, sí, es muy mal. Es muy mal. Pero prefiero los argentinos que conducen que los holandeses, porque los holandeses no... Esperan una hora después del semáforo, y no saben conducir, y dicen, ah, holandés, no saben conducir. Prefiero la gente de aquí, conducen mucho mejor, de prisa. Entonces, a ver si entiendo, el castigo es el que dan las leyes civiles. No hay un castigo religioso. Hay un castigo cósmico. Es la relación de causa a efecto. O sea, usted dice, bueno, si quieres matar a alguien, es tu problema, en otra vida lo pagarás. No sé, no estamos como un juge. Juzgando. No es nuestro trabajo. La vida te juzga mucho más fuerte que cualquier ser humano. Pero a veces hay que juzgar gente para los demás. No para él, pero, por ejemplo, Pinochet o la gente que matan en Argentina. Es bien para las familias de jurar, de hacer un ejemplo, de decir, esto no es posible en una sociedad. Para la sociedad es bien. Pero para razón de moralidad, si Pinochet viene en mi sanga y me dice, quiero practicar, ¿sabes? Yo no tengo, no puedo decir, tú estás un hijo de puta, tú no puedes practicar. Yo sé que su vida va a pagar a él, su vida o su muerte, lo que hay que pagar. No es mi problema a mí, como maestro. Pero socialmente soy de acuerdo para hacer un ejemplo, decir a la sociedad, esto es una cosa mala, no es humano, hay que castigar a los que meritan, hay que las víctimas sean... Sí, sí, aliviadas. Sí, esto es normal, es muy bien, es una curación para la sociedad, sí, pienso esto. Bueno, Esteban, si pudiera volver a vivir un día de su vida, si tiene la oportunidad de elegir, poder vivir otra vez un día de su vida, ¿cuál elegiría? La primera vez que yo he hecho el amor con mi mujer. ¡Qué mujer! Inolvidable, ¿eh? No, no quiero vivir otra vez. Claro, claro. Para hacerlo mejor. Bueno, bueno, encantado de conocerlo, ¿eh? Mucho. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Gracias por ver el video.